Bueno, rompe el silencio el cantante y actor mexicano Javier Ortiz y desde el hospital en Guadalajara hace, Ilia, pues impactantes revelaciones, ¿no? Esta es, Bárbara, la primera entrevista que le otorga a una cadena de televisión en los Estados Unidos y justamente se la otorgó a nuestra Atziri Cárdenas. Así que vamos con ella, Atziri, adelante. Gracias, mejorando y sobre todo con mucho mejor estado de ánimo. Es como se encuentra Javier Ortiz a 11 días del accidente que casi le cuesta la vida. Él nos recibió en su cuarto de hospital y nos compartió también cómo fue su encuentro con Patricia Manterola. Prácticamente inmovilizado, enyesado de su pierna izquierda y su mano, con mucho dolor pero dando gracias a Dios por estar vivo, es como se encuentra Javier Ortiz tras el accidente del pasado 27 de febrero. El artista dice recordarlo todo y reitera que no fue él quien invadió el carril contrario. Chequen las pruebas, o sea, chequen las fotografías, chequen todo y ahí se van a dar cuenta que si yo hubiera invadido el carril, el contrario, me da de frente o me da de mi lado derecho. Así de fácil y yo creo que no lo estaría platicando. A 48 horas de practicada su segunda cirugía, ahora en su mano, dijo que mientras los paramédicos llegaban al lugar de los hechos, él estuvo dando indicaciones de cómo lo atendieran. Lo primero que hice fue como tratar de estabilizarme, le pedí a los muchachos que no me removieran el casco, porque esta es una regla de cualquier motociclista, puedes tener un daño cerebral o puedes tener una fractura de cráneo, puedes tener fracturas de las vértebras y si te quitan el casco, te pueden hasta matar. Entonces yo empecé como una máquina así a tratar de ser mi propio rescatista, ¿no? Como fue el encuentro con su ex esposa Patricia Manterola la mañana del jueves pasado. Entonces cuando la veo a ella, hay una terapia intensiva, pues la da que me dio muchísima emoción. El próximo martes será su tercer gran cirugía donde los especialistas le retirarán los clavos del fémur. Sus especialistas ya le dijeron que al día siguiente lo darán de alta y comenzará a disfrutar de esta gran oportunidad de vida. Y sé que tengo una misión y que por algo me quedé aquí y lo voy a hacer, se los prometo que lo voy a hacer. Por cierto, hay cambios en el evento de recaudación de fondos a favor del artista. Aún no se sabe dónde será ni tampoco quiénes participarán en un evento que está programado para el próximo miércoles. Pero los organizadores ya nos prometieron darnos todos los detalles la próxima semana. En Guadalajara, México, Atziri Cárdenas Camarena, Univisión. Gracias, Atziri. Muy conmovedora la entrevista y esperamos que siga mejorando. Claro que sí. Nuestros mejores deseos para él.